Tele reportaje Controversia se ha generado en las últimas horas luego que CFE está notificando a sus usuarios que termina la tarifa de verano y que como cada año, el primero de octubre, comienza el periodo fuera de verano en donde se reduce el subsidio en la tarifa 1F e invita a la comisión a cuidar hábitos de consumo y digo yo controversia por unas declaraciones que en su momento hizo el gobernador les presentaremos unas, las del 15 de mayo de 2019 luego de una ceremonia conmemorativa del Día del Maestro en el centro de convenciones durante una entrevista donde hablaba precisamente de la tarifa de Tabasco que sería de manera permanente y que va a ser la más barata del mercado vamos a recordar el momento La tarifa de Tabasco de manera permanente va a ser la más baja del mercado eléctrico la 1F en verano o en invierno va a ser siempre la más baja C en verano o en invierno y notifica ahora CFE que termina la tarifa de verano y hay ya quienes están acusando al gobierno del estado de haber engañado a la población por este tema vamos a tratar de clarificar este asunto hacemos contacto con el titular de la sede NERJOS Antonio de la Vega para que nos explique Pepe Toño, muy buenos días muy buenos días Manuel, me da gusto saludarte a ti y a todo el equipo de telereportaje como siempre Igualmente Pepe Toño, creo que es importante que nos aclaren por estas declaraciones del gobernador la percepción que tenía la gente y esta notificación que está haciendo CFE de que pues se termina la tarifa de verano y empieza una nueva tarifa que le denominan fuera de verano pero en la que reducen el subsidio Bueno, efectivamente Manuel recordemos que antes de la implementación del programa Adiós a tu Deuda lo que teníamos los tabasqueños en dos partes del territorio de Tabasco era la vigencia de dos tarifas que era la tarifa 1C en unas partes del estado y uno D en otra localización del estado de Tabasco y lo que logró el gobernador con las gestiones que hizo ante la Comisión Federal de Electricidad y la firma consecuente del programa Adiós a tu Deuda es que se nos ubicara a todo el estado de Tabasco ya sin distinciones dentro de una tarifa que es la 1F que es la más baja del mercado eléctrico esto se explicó ampliamente se logró se había buscado durante más de 15 años esta lucha de los tabasqueños que por fin se logra en esta administración y aquí el tema es que tradicionalmente la Comisión Federal de Electricidad tiene, no quiero decir dos tarifas porque eso es lo que se ha prestado a confusión realmente todos tienen una tarifa sea la 1F, la 1C, la 1D que es el precio que se estima por kilowatt hora lo que ocurre es que durante los meses del verano en los estados más calurosos y en general pero que demuestren temperaturas mucho más altas hay un subsidio de la Comisión ese subsidio empieza el primero de abril y termina el último día de septiembre porque se considera que los equipos de aire acondicionado que en general los equipos de refrigeración de las cooperativas de pescadores que tienen que fabricar hielo que tienen que los negocios, en fin pues hay un incremento en el consumo de kilowatts hora precisamente porque los compresores de los equipos pues durante el calor pues trabajan a marchas forzadas trabajan más tiempo y obviamente ese subsidio se elimina terminando el mes de septiembre a partir del primero de octubre porque se considera que hay una disminución tradicional así lo demuestran los estudios del consumo entonces los equipos trabajan menos la gente prende menos los aires acondicionados durante la temporada si le podemos llamar invernal aunque ya sabemos que en Tabasco siempre es caluroso pero ciertamente en noviembre, diciembre, enero pues refresca y la gente tiene la menor tendencia a encender los aires acondicionados entonces esto es lo que explica que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno mexicano otorguen un subsidio durante los meses más calurosos del año obviamente los que tienen una tarifa más alta pues pagan siempre su consumo de kilowatts hora más alto ese precio nosotros tenemos una sola tarifa durante todo el año aquí un poquito lo que generó confusión Emanuel es que esta comunicación que hizo la Comisión Federal de Electricidad al decir termina la tarifa de verano entonces pareciera como que efectivamente hay una tarifa de verano y una tarifa de invierno lo que es cierto es que hay una sola tarifa que es la 1S está acreditado así en el convenio adiós a tu deuda todas las personas que han venido firmando su convenio y que se les ha condonado el adeudo histórico del mes de junio para atrás del mes a partir del mes de abril para atrás esas personas ya no tienen adeudo y empiezan a pagar su consumo con la tarifa 1F pero los que no lo han hecho pues obviamente como lo dice el convenio siguen teniendo un adeudo que se sigue acumulando y es con la tarifa anterior dependiendo la que tuvieran la 1C o la 1D pero lo que se prestó un poco a confusión y obviamente ha dado pie a que los detractores del gobierno los que no están conformes no nada más con este tema de la tarifa sino con muchas otras cosas más que están criticando permanentemente inclusive critican de cosas donde en el pasado ellos mismos tuvieron responsabilidades de actos de corrupción de situaciones que se dieron en el pasado ahora resulta que vienen a darnos recetas de moral las mismas personas, Emanuel que cuando inició el programa de adiós a tu deuda empezaron a criticar que el programa iba a ser un fracaso que no se había logrado nada tratando de minimizar el esfuerzo y el logro que había tenido el gobierno del estado la voluntad política de la CFE y del presidente de la república para que se pudiera acceder a esta tarifa más baja que además todos hemos venido demostrando que ha resultado un beneficio ha habido una disminución considerable en los consumos históricos por el simple hecho de tener la tarifa 1F pero eso siempre ha ocurrido no hay nada de nuevo todos los años estas personas que ahora están criticando inclusive estuvieron en una ocasión en el programa telereportaje explicando los temas de las tarifas del subsidio que se quitaba en el invierno y que se ponía en el verano y son conocedores perfectamente de esta situación ahora pretenden meter ingredientes para generar confusión entre la población no hay una tarifa de verano ni una tarifa de invierno pero porque le maneja así José Antonio la CFE que eso es lo que insisto confunde y confunde mucho pues mira yo quisiera dar un beneficio perdón te voy a decir por qué Emanuel que termina la tarifa de verano así lo dice CFE perdón Emanuel he estado viendo que están replicando muchos carteles en redes sociales en por Whatsapp mandan en grupos información totalmente que la CFE no puede ser la la autora de esa información han generado mucha confusión yo sé que hay uno que si es el el oficial donde la CFE pone termina la tarifa de verano como título a una información lo que está explicando es que como dice como cada año el primero de octubre comienza el periodo fuera de verano ahí si lo aclara mejor pero el título es que genera confusión porque dice termina la tarifa de verano y la realidad es que solo tenemos una sola tarifa que es la 1F a partir del convenio adiós a tu deuda pero lo que se está tratando de explicar la comisión como lo dice el documento recuerda dice que en este periodo se reduce el subsidio en la tarifa 1F como se reduce en todas las demás tarifas también te invitamos a cuidar tus hábitos de consumo es decir la gente tiene que entender que ya no hay el subsidio en el periodo de invierno pero la tarifa sigue siendo la misma nos estamos beneficiando de una tarifa más baja que es la 1F y eso no tiene ninguna discusión eso lo saben también perfectamente quienes están hoy de detractores pero generan este elemento de confusión porque lo que están buscando en el fondo es que la gente no acuda a regularizar sus contratos el día de hoy tenemos ya cifras de 130 mil personas aproximadamente que han ido a regularizar su contrato y que lo más importante Manuel es que están pagando ya su consumo de luz de manera regular y esto es un éxito del programa ¿tú lo calificas José Antonio como éxito cuando van apenas 130 mil de 500 600 mil es un mínimo porcentaje fácil la comisión ha venido haciendo esfuerzos para ir cambiando medidores ir cambiando cables tratando de ampliar la red eléctrica en la medida que va teniendo los mayores recursos como lo establece el propio programa no iba a ser un asunto fácil hay gente por ejemplo que ahora pues tiene el problema de que su consumo aunque se le condona del mes del último día de mayo para atrás el histórico pero a partir de junio los que no han ido a regularizar su contrato ya adquirieron este nuevo adeudo es decir ya deben junio julio agosto septiembre y lo que se acumule entonces estas personas cuando vayan a regularizar su contrato tienen que ponerse al día con esto ahorita lo que el gobernador nos instruyó es que busquemos de manera conjunta con la Comisión Federal de Electricidad un mecanismo para ver darle alguna facilidad a estas gentes para que este consumo acumulado de junio para acá se pueda ir poniendo en el propio recibo en mensualidades estamos viendo ese mecanismo todavía no lo hemos instrumentado la Comisión está por resolver si fuera factible ese o alguna otra posibilidad para facilitar que la gente finalmente entre al redil porque lo que ha quedado claro lo ha dicho inclusive el presidente de la república lo ha dicho el gobernador del estado la Comisión Federal de Electricidad lo hemos reiterado nosotros y la gente lo sabe es que una vez que concluya el programa adiós a tu deuda ya se va a perder la oportunidad de eliminar el adeudo histórico hay quienes deben cuarenta mil cincuenta mil sesenta mil pesos veinte mil pesos y esas gentes van a perder esa oportunidad por eso es importante el llamado a los ciudadanos para que acudan a regularizar su servicio y a partir de ese momento Emanuel pues siguen teniendo un consumo y un adeudo con la Comisión con la vieja tarifa porque así está establecido en el convenio entonces lo que estamos buscando es que entiendan que a partir de que concluya el periodo del convenio la Comisión va a ir a hacerlo como lo hace en todo el país y como se hace en todos los países del mundo que el que no paga pues le van a pagar el servicio de suministro eléctrico eso es lo que queremos evitar ahorita tenemos un periodo de gracia así lo pactamos en el en el programa Dios a tu deuda que durante los ciento ochento días de vigencia del programa Dios a tu deuda que culminan el veintiocho de noviembre porque se pactó por días a partir de ese momento la Comisión va a poder hacer los cortes como lo dijo el señor gobernador el día de ayer que estamos buscando también un mecanismo para tratar de ampliar el plazo pero que no se entiendan que el que se pueda ampliar el plazo uno o dos meses o tres meses más del programa Dios a tu deuda para llevarlo hasta enero o probablemente a febrero no quiere decir que el adeudo que tienen a partir de junio no siga corriendo entonces la gente debe entender que mientras más se tarde en ir a regularizar su consumo y su contrato entonces va a acumular un nuevo adeudo y empieza a entrar en un callejón sin salida por eso que vean el ejemplo de las personas que ya están pagando con una nueva tarifa que ha resultado una situación muy cómoda para todos porque hay comunidades donde ahora la Comisión ya se hace cargo de cambiar el transformador de hecho cambió transformadores están metiendo del mantenimiento que antes pues la Comisión se había hecho un lado de eso por la falta de pago de comunidades enteras estamos haciéndolo gradualmente los municipios están colaborando también están los municipios viendo mecanismo para pagar los adeudos que tienen entonces yo creo Emanuel que esto de la confusión un poquito ciertamente la comunicación de la Comisión Federal de Electricidad se presta un poquito a la confusión porque habla de que termina una tarifa de verano y eso da a entender como que hay dos tarifas una de invierno y una de verano pero no es así tenemos la tarifa 1F que como todos sabemos esa tarifa es la más baja del mercado eléctrico que es la que nos pone en los estados que tiene una temperatura promedio de 33 grados que eso también el estado aportó un documento muy valioso de un estudio de casi 10 años donde se demostró que tenemos estas temperaturas de manera promedio en Tarrasco anualmente entonces me parece que es un poco de una guerra sucia tratar de echarle tierra a un programa que ha regularizado 130 mil personas de alrededor de 500 mil que todavía nos faltan algunos meses que ciertamente se atravesó el tema de las vacaciones y obviamente la gente que iba a ir en verano a regularizarse pues tenía o optaba entre ir a regularizar y pagar su adeudo de junio y julio o ir de vacaciones y luego la entrada de los cursos escolares de la temporada escolar que también implica gastos para las familias pero no es como para ir por lo menos la mitad José Antonio que la mitad de los deudores hubiesen ya se hubiesen sumado a este acuerdo lo hubieran resuelto por lo menos la mitad pero es que que es un 20% el que va apenas pero mira siempre sabíamos que no iba a ser así del todo fácil o sea recordemos que durante más de 20 y tantos años no se pagaba la luz entonces esto fue generando una cultura nosotros sabíamos que había que luchar contra esto el gobierno del estado ha dado todas las facilidades en coadyuvancia con la comisión federal de electricidad se instrumentaron unos módulos nuevos en la nave uno se han hecho módulos móviles en muchos municipios y si ha ido respondiendo la gente lo que pasa es que también tenemos que entender que pues hay personas que ni siquiera la comisión lo tiene como un dato como una estadística válida por ejemplo hay gente que la comisión tiene como un nombre de un deudor de hace 20 años pero esa gente ya falleció esa gente ya no vive aquí se fue de aquí entonces esa gente ya vendió esa propiedad esa propiedad está abandonada esa propiedad ya no existe en fin se cayó la casa es un terreno baldío ahora entonces hay una serie de propiedades que la comisión está haciendo un censo para tratar de determinar también un número de deudores de esa cifra que tiene de 500 mil que realmente pues no se van a poner al corriente porque como tales no existen y habrá que ver si efectivamente físicamente alguien está colgado de la red ahí en ese lugar donde ellos son los de hecho Tabasco primer lugar en Diablitos ventilaba hace poco Tabasco primer lugar en Diablitos todavía creo yo Emanuel tenemos que luchar sabíamos que era un problema que no se iba a resolver entonces no calcularon bien los tiempos José Antonio si sabían que no iban a poder bueno resolverlo en este primer periodo si vas a decir vamos a hacer un programa de adiós a te deuda que durara dos años y para que se fueran gradualmente yendo a hacer sus contratos yo creo que un plazo importante fueron seis meses o sea 180 días que son casi seis meses y ha habido una respuesta yo creo aceptable de la gente mucha gente va mucha gente va y dice bueno es que yo vivo en esa casa pero era de mi abuelita mi abuelita ya murió está intestado cómo le hago para traer los documentos entonces hay también algunos problemas jurídicos para resolver el caso de algunos porcentajes menores ciertamente pero pero que no se va a poder llegar nunca al total la queja la queja permanente ha sido la tramitología que son muchos los requisitos es algo que ha estado ahí en la mesa y que dicen algunos que también por ello no termina la gente de acudir a resolver su problema con CFE pues mira los requisitos son exactamente los mismos Emanuel que si tú vas y abres un contrato con la Comisión Federal de Electricidad así que ese no es un argumento válido para los detractores que están argumentando este tipo de situaciones y la gente que lo dice pues es seguramente gente que a lo mejor pues prefiere no pagar a pagar con una tarifa más baja y regularizarse siempre habrá alguien que pensará así pero esa gente lo tendremos que meter en el redil porque esa gente tarde o temprano se les va a ir a cortar la luz y van a perder la oportunidad de haber quitado de haberse beneficiado de la condonación de un adeudo que tienen y que evidentemente es pertinente y conveniente para ellos que vayan a regularizar su servicio eso es lo que estamos buscando pero los requisitos que de tu acta de nacimiento que tu tu comprobante del domicilio que si el pago del predial son requisitos normales que te piden siempre son exactamente los mismos para poner el nuevo contrato que para una casa nueva que se construye y va a hacer su servicio de contrato de luz así que eso no es argumento porque son los requisitos que la gente sabe que te van a pedir en cualquier lado inclusive tú vas a sacar tu recibo de agua y te piden esos requisitos vas a sacar tu recibo de perdón de sky o de cualquier situación y te van a pedir comprobantes de domicilio acreditaciones credencial de elector en fin son requisitos que dan certidumbre para ver con quien estás estableciendo un contrato de carácter jurídico dos últimas cosas José Antonio por un lado el dirigente estatal de Morena César Francisco Burelo admitió que existe un rezago en la suscripción de nuevos contratos del programa Dios a tu deuda el líder morenista culpó a la Comisión Federal de Electricidad por esa situación ya que aseguró que actúan de manera dolosa al no querer instalar más módulos para que puedan acudir los usuarios también se dijo respetuoso de los señalamientos de la prista Lorena Buregar quien ha dicho que el programa ha sido un fracaso vamos a escuchar a Burelo eso es lo que opina esta señorita yo quiero decirte que nosotros que caminamos las comunidades notamos mucha satisfacción en la gente y mucho entusiasmo lo que no hay debo reconocerlo es la total disposición por parte de la Comisión Federal de Electricidad para implementar más módulos que permitan que la gente acuda más pronto para poder acceder a este beneficio sería la CFE la responsable de que llegue la fecha y no termine sí, cómo no yo sí me manifiesto totalmente de acuerdo en que la CFE ha actuado de manera dolosa e irresponsable la CFE ha actuado de manera dolosa y responsable José Antonio bueno, yo creo que es muy respetable la opinión del químico César Burelo creo que tiene razón en una parte de sus afirmaciones es decir quizá no se ha tenido toda la capacidad para instrumentar con más personal con más módulos que faciliten a la gente casi casi que la gente salga y a las dos cuadras ahí está el módulo eso es un poco complicado hacerlo porque pues la comisión pues no no contrató más personal específico para un programa de esta naturaleza ha venido gente de Oaxaca ha venido gente de Chiapas que están apoyando en el programa y si se ha incrementado obviamente el personal para atender específicamente el programa Dios a tu deuda pero coincido con Burelo en que hace falta poner quizá más módulos unidades móviles que vayan a los municipios a ciertas comunidades que nos han solicitado y que las unidades móviles que tiene la comisión tienen una programación y lamentablemente pues no pueden estar en todo el estado porque son tres o cuatro unidades móviles entonces estuvieron en Tamustela Samaras un mes y luego se van a otros y luego están en Cárdenas en Comalcalco y hay una programación para llevarlo donde se está organizando con la gente para que lleguen las unidades móviles coincido en que tenemos que hacer mayores esfuerzos y por eso la preocupación del gobernador el planteamiento del gobernador Adán Augusto López Hernández de que se pueda inclusive ampliar el programa un mes o dos meses más lo que sea necesario ¿Cuándo les van a definir sobre la prórroga? Mira, ya se hizo el planteamiento nosotros vamos a tener una reunión por teleconferencia el día de hoy con la gente de la comisión en México y en Oaxaca y probablemente tengamos una reunión el próximo lunes en Villahermosa aquí en Villahermosa para poder definir un esquema que nos siga dando facilidades reconocemos también que hay que incrementar la campaña de comunicación social de difusión cada vez que la campaña arrancó o estuvo vigente aumentaron también el número de personas que suscribieron su contrato sigue habiendo un número importante de personas que llegan a los módulos sin la información y que van prácticamente a informarse de lo que tienen que llevar y luego regresan otra vez o luego ya no pueden regresar el siguiente día se complica pero yo creo que tanto el gobernador del estado como los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad tenemos todos la firme convicción y voluntad de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar la labor y el éxito del programa yo no coincido con quienes dicen que es un fracaso el programa ya hablar de 130 mil nuevas personas que no pagaron luz durante 20 años o más y que fueron de propia mano a hacer su contrato y lo más importante como te decía yo hace rato que estén pagando su consumo los que lo hicieron en junio han pagado junio julio agosto han estado al día ya de manera regular es un buen ejemplo ya hay comunidades pero faltan 400 mil faltan 400 mil perdón no te escucho faltan 400 mil personas todavía sí por supuesto pero yo te decía no son realmente ese número es una es una cifra que tiene la comisión que seguramente es menos y ellos mismos saben que es menos porque no han podido determinar donde realmente ahí hay nombres que ya no existen gentes que fallecieron como te decía yo pero pongamos que esos sean los menos tenemos un problema todavía de frente y el llamamiento sigue siendo a los ciudadanos que tienen esos adeudos y que quieran regularizar su situación y que quieran tener un nuevo contrato con su nuevo medidor con la nueva tarifa para que se beneficien de lo que implica tener un servicio de mejor calidad de Manuel porque al tener un transformador nuevo al tener la ampliación de la red eléctrica beneficiar a más comunidades nos vamos a beneficiar todos en el fondo y tener una luz constante acuérdate que las comunidades que no pagan o la que están colgados de transformadores de menores capacidades esa gente tienen afectaciones económicas durante todo el año porque constantemente se les afectan sus electrodomésticos precisamente por las alzas y bajas de voltajes esto ya no ocurre donde hay transformadores con las capacidades que tienen sus debidos mantenimiento como ocurre en las zonas urbanas donde todos mayormente pagamos la luz entonces yo creo que la gente va a ir viendo esos beneficios y a lo mejor nos va a llevar un poco de más tiempo por eso la idea también del planteamiento que hace el señor gobernador de solicitar una prórroga al programa que estamos evaluando y yo creo y seguimos teniendo la confianza de que la gente va a entrar a la regularización porque históricamente lo que se planteó fue tarifa preferencial se decía y tarifa preferencial se planteaba que nos dieran la que continuaba que era la 1E no aquí nos dieron de golpe la 1F nos saltamos una tarifa más y en el caso de los que tenían la 1C fueron dos tarifas las que se saltaron de golpe entonces se obtuvo la tarifa y dos el borrón y cuenta nueva entonces ya no hay ningún pretexto ni político ni jurídico de ninguna naturaleza lo que nosotros estamos observando y eso lo digo a título personal a lo mejor no les va a gustar a algunos pero yo si estoy viendo algunos intereses políticos que lo que están buscando es seguir manteniendo viva esta bandera para tratar de seguir sacando raja de esto esto es hablabas de detractores hace un momento al principio de la entrevista detractores aquí detractores allá detractores que están pensando en el 2021 y que esto pudiera ser pues una manera de impactarle a la gente y de tener a personas a favor para una cuestión político electoral pues puede por supuesto que puede haber algo de eso yo lo que estoy tratando de comentar con la gente y contigo Emanuel es que la gente que históricamente tenía una tarifa alta que no tenía un buen servicio de la comisión que fue acumulando un adeudo por cuestiones económicas en un inicio y que luego se convirtió en una cuestión de política evidentemente esa gente finalmente pagó las consecuencias porque no han tenido una prestación del servicio de calidad del servicio de energía eléctrica y las comunidades se fueron rezagando en la ampliación de la red eléctrica en tener los transformadores adecuados con los voltajes adecuados y ahora es la oportunidad de que la comisión haga estas inversiones cuando vayamos entrando en la regularización entonces estamos tratando de resolver un problema añejo que ahí está la solución ahí está la voluntad política del gobernador y muchos ahora lo que van a buscar es tanto en este tema del programa Dios a tu deuda como en otros temas Emanuel porque finalmente cuando la oposición actúa de manera irresponsable pues lo que está buscando es que le vaya mal al gobierno para que le vaya bien a ellos y eso es actuar con mezquindad nosotros tenemos que ver que las políticas públicas vayan sin distingo de partidos que beneficien a todos los ciudadanos creo que el gobernador tiene muy claro eso está actuando en ese sentido y yo creo que el programa Dios a tu deuda viene a resolver un grave problema y se instrumentaron políticas públicas para coadyuvar a su solución ahí están las condiciones y esperamos que los ciudadanos aprovechen esta coyuntura para obtener beneficios en su comunidad y sobre todo eliminar un adeudo que tarde o temprano se puede volver contra ellos porque pues se sigue acumulando y al rato en lugar de deber treinta mil ya deben sesenta mil y pues se vuelve una deuda impagable y entonces yo creo que es importante que la gente tome conciencia y que nos pongamos de acuerdo ahí están las facilidades y quiero recordar algo que en todos los módulos de la comisión sea en organismos centrales como los que están en los municipios en las oficinas de la CFE como los de la nave uno en todos los módulos se pueden regularizar los contratos de todo el estado basta nada más llevar el número del recibo los datos de la propiedad y ahí se puede hacer porque todo está digitalmente en línea y se puede hacer porque hay gente que tiene esa confusión todavía a pesar de que ha habido una campaña explicándolo hay gente que dice es que yo tengo en Balancán mi casa pero yo ya estoy trabajando en Villahermosa y no lo puedo hacer no, si lo puede hacer resolver solo su contrato de Balancán en la nave uno del parque Tabasco y en cualquier lado José Antonio te agradezco mucho estamos pendientes de este asunto que bueno ha generado cualquier cantidad de comentarios buenos días buenos días un saludo José Antonio de la Vega es el titular de la CEDENER hablando justamente de este tema de CFE el adiós a tu deuda la tarifa son las 8 de la mañana 15 minutos la pausa yo soy mexicana yo también soy mexicano de la CEDENER de la CEDENER de la CEDENER de la CEDENER